¡Suscríbete al canal! No era cosa de tu tele, nada, nada, es del juego. ¿Qué caía? ¡Ah! Eso negro, creía que era cosa de la tele, digo, es cosa de la tele, digo, se te está rayando. ¿Se me está fundiendo la tele? En otras palabras creo que la culpa es de este. ¿El resto del juego voy a ir renkeando? Pues hombre. Bueno, el resto del juego no queda mucho, pero aún así, el pasillo es largo y oscuro. Y lleno de terrores, Juan Pedro. Sí. ¿Está loco? ¿Hay que matarlo? ¿Cómo ha llegado Anderson? Por el rayo. ¿En serio? Creo que estoy cerca de un exito. ¡Qué bonito! Yo no recuerdo que en la ciudad de las hubiera cosas así. O es que ahora está plegando, eso son las púas, ¿no? No lo sé, pero me gustaría poder correr. No llegas demasiado adelante de mí. Corre Sephard. Tío, ¿cómo ha llegado Anderson, macho? Lo que le ha costado a Sephard. No, pero... Llegaría Anderson así, tú, 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 tú. Por esa zona distinta. Ya, pero quiero decir, lo que ha costado llegar al rayo. Ya. Ni siquiera suena como que está reventado. Ahora suena como que lo hubieran electrificado. ¡Dame! ¡Ah, corre! ¡Corre! La estática les ha quedado guay. ¿Es quién creo que es? ¿Será hijo de...? ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Se ha buscado un nuevo despacho. ¡Cámonos, tú, más bonito! ¡Puta madre! Más bonito que la anterior. Diego, me voy a enterar que una sala parece de catedral gótica, macho. Falta el órgano así. Para hacerlo... Madre mía. ¿Cómo te gustan las apariciones peliculeras? ¡Hijo de puta! ¡Eh, un momento! Ah, no, pensaba que era el hombre ilusorio. Yo también. Tenía toda la puta pinta. Tú no jugabas a esto. Sí, pero no me acordaba de esto. Puto Juanpe. Anderson. Ah, está reventado también, vale. Menos mal. ¿Por dónde he entrado? Shepard. No puedo. Ya decía yo. Está loco. ¿Qué? Te he acercado. Control es el modo de sobrevivir. Control de los Reapers. Y de ti, si necesariamente. Si no lo entiendes, eres muy tonto. Bueno, sigamos con opciones rojas. Tío, macho puto. Se está volviendo medio cucaracha. Como el cabrón este. Pues yo tenía los ojos azules. Mientras, o sea, eso sí, pero mientras no se pongan a saltar por las paredes como el este, me vale, macho. Como el puto Saren, cabrón, pesadillas tengo todavía. Sí, porque inventate algo sobre la marcha. Cuando aprendimos que había más en la galaxia que lo imaginábamos. No hay algunos que pensaban que los relays deberían ser destruidos. Ellos estaban asustados de lo que nos encontraríamos. Asustados de lo que nos encontraríamos. Pero mirad lo que la humanidad ha logrado. Desde esa descubrimiento, hemos avanzado más de los últimos 10,000 años. Y los Reapers harán lo mismo para nosotros. A mil veces. Pero... Solo si podamos arreglar la capacidad de control. ¡Bullshit! Nos destruimos a ellos, o ellos nos destruimos. Y la posibilidad de perder esta oportunidad? No. Quizás solo estás tan lleno por poder, que ha caído tu visión. No, 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 no es tan simple ¿No es? Estás dispuesto a darme nada por control Sí, si no yo, entonces ¿quién? ¿Vas a controlar a los reapers? Hay siempre otro modo He dedicado mi vida a entender a los reapers Y sé con certeza que el Crucifo me permitirá a controlarlos ¿Y entonces qué? Me quejaba yo de las cicatrices de ese pan Tío, creía tanto que es negro la luz, no lo entiendo ¿Se han pasado con el efecto Lens Flair? Una pregunta, ¿le dispara al negro? Está, tenía que morir de la negro No escuchas a él ¿Y quién vas a escuchar? ¿Un viejo soldado en sus camiones? Solo capaz de ver al planeta en la barra de una arma? ¿Y qué es lo que es? ¿Qué si controlar los reapers es la respuesta? Entonces abre las armadas No, 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 no. The two of you… so, so, righteous. Do you think power like this comes easily? There are sacrifices. You've… sacrificed too much. Shepard... I… I only wanted to protect humanity. The Cruciives can control them! I know it can! I just... It's not too late. Let us go. We'll do the rest. No puedo hacer eso, comandante Claro que no puedo Ellos me tienen ahora Tú Tú harías todo lo que he logrado No me voy a dejar eso ¿Qué dices? ¿No me vale con tener No me vale tener Tres barras rojas y dos azules Para tener opciones, macho? Tiene que haber sido mucho más cabrón O mucho más bueno Pero hombre Bueno, no iba a ser Es patético No, disparas al negro, al negro no Ah, vale Menos mal Tenía miedo que salga un quick time event de estos De R1 Mientras me controla el otro Porque es como El R1 es que juega con mi mente Y dispara al negro Hubiera sido la trama Y me jodería vivo Pero coño Tendría sentido A lo mejor les he dado Demasiado crédito A los de Mass Effect Para que hagan eso Pero voy a ser una cabronada muy grande Que el negro me cae bien De lado Era mola una pelea contra este Y dice ¿Cuándo sabe controlarnos la mente? Estaba ahí Como medio turbio ¿Un poder de los segadores? Sí Mola, es que pudiera hacerlo Porque sí Así fue Controla la mente a la gente Porque sí El vale espacial Sigue su curso No sabe que puede hacer eso El crisol Es la sonda más grande que he visto en mi vida Espero que extraigamos muchos recursos Pensaba que le iba a penetrar Bueno, de cierta manera Lo ha penetrado Pero No, ya Pero quiero decir Que pensaba que iba a entrar Como que tiene un círculo Pero no Se acopla la cosa del medio esa Que nadie sabe ¿Para qué sirve la cosa del medio? Es una pregunta ¿Cómo se activa esto? Yo que sé Sería mejor si os sentes encima del cadáver del otro además Está mamullo Feels like years Since I just Sat down I think you earned a rest Anderson Stay with me We're almost through this You did good, son You did good I'm proud of you Thank you, sir Correcto Maldito negro Teniendo que Perpetrar el tópico del negro muere en la pelea de acción Maldita sea Bueno, y en las de miedo Y este va por el mismo camino Es una idea superficial Sí, pues como no le den un cursillo rápido de disparar crisoles I don't see I'm not sure how to Commander Puto sep ¿Qué? Tiene que haber dicho rápido Ni herramienta Pide ayuda Claro Claro Si saca los ni herramienta Y dale a botones Seguro que ¿Por qué lo intenta hacer con las manos Por primera vez en su vida? Bueno, tenía todo esto reventado A lo mejor ya no me lleva A lo mejor se le jodió Los ni herramienta Es una posibilidad Bonito Se han Han upgradeado La ciudadela Sí Se está abriendo de más ¿No? O de más O completamente abierta Parece una flor Claro ya Pero no solamente está Con las hojas paralelas Sí Digamos Ah, ya se le ha pasado el desmayor Chiquillo Si es oficial Has perdido el juicio Se ha muerto Se ha muerto Sepa Estamos a los resines O a esto No, no hombre ¿Quién eres? Yo soy el catalypto ¿Él es el crisol? El fatalizador ¿Eh? Eso Es un Es un Digimon No le dije a un niño Que bajo de un hombre Eso no es Eso no es Eso no es ¿Qué? Eso no es ¿Qué? ¿Qué? La creación Se reveló a los creadores Así que enviamos A robots Que han sido creados Por la raza del DLC Primero Sí A revelarse No lo entiendo Ah, mierda Me he perdido un montón De cosas De cuando el dos Convirtieron en ADN Espacial A mi tripulación Y lo están haciendo Subnormal Además A nuestros Geth Los hemos hecho buenos Sí ¿Tú eres Tonto? Eso lo iba a decir Es una interés Esencial ¿Tú eres solo un animal? I embody The collective Intelligence Of all Reapers But you were ¿The Reapers? Precisamente Leviathan ¿Puedo elegir Leviathan? De opción Qué interesante Porque eso es un punto importante No tiene sentido Lo que está diciendo Chiquillo Sí Es una inteligencia artificial ¿Quieren Que confíe en una inteligencia artificial Si no confío en la mía? ¿No? 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 Bueno, se han reunido en esta guerra ahora. Y reconozco su envolvimiento. Solo estoy facilitando su solicitud. Pero no son robots, son... Son robots, son mecánicos. No son criaturas orgánicas. No, pero bueno, cogen los orgánicos y los... Y los convierten en eso, pero no son criaturas orgánicas. Pero sabe, no queremos que los... Vale, da igual, aunque no sean... Imagínate que son orgánicos. Son creaciones. Sí. Las creaciones se rebelan a los creadores. Así que para que no se rebelen vuestras creaciones a los creadores... Y exterminen a todas las razas orgánicas... Exterminamos a todas las razas orgánicas con bichos creados. Ya, es que es un poco el... Es... Lógica invertida, total. ¿De dónde vinieron los reapers? ¿Los crearon? Mis creadores les dieron forma. Yo les dieron funciones. Ellos, en torno, me dieron propósito. Los reapers son una representación sintética de mis creadores. Los creadores. Sí. Ellos crearonme para que se desee la relación entre la vida sintética y la vida orgánica. Para establecer una conexión. Ellos fueron los primeros reales reapers. No lo aprobaron. Pero era la única solución. Lo dicho antes. Pero ¿cómo los reapers solucionan nada? Los reapers crearon sintéticos para mejorar su propia existencia. Pero esos reapers tienen limitaciones. Para exceder esos limitaciones, los sintéticos deben ser permitidos evolucionados. Ellos deben, por definición, superar sus creadores. El resultado es conflicto. Destrucción. Chaos. Es inevitable. Los reapers cultivan toda la vida orgánica y sintética. Los reapers se conservan antes de que estén perdidos en este conflicto. No. 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 Me cuesta mucho creer que Sephar le haya impactado tan fuerte que maten al chiquillo. Después de todo lo que ha visto, todo macho en viga. Joder, no. Así sale el... ¿Cómo se llamaba? Mordin. Mordin así. Ah, te voy a dar la charla sobre los segadores. Sí, venga, destruye la tierra. Nos rendimos, nos rendimos. ¿Qué sabes sobre el Crucible? El dispositivo que te referías como el Crucible es poco más que una fuente de poder. Sin embargo, en combinación con el Citadel y los relays, es capaz de lanzar enormes cantidad de energía en toda la galaxia. Es crudo, pero efectivo y adaptativo en su diseño. ¿Quién lo diseñó? No sabías que lo sabías y no hay tiempo para explicar. Ha habido tiempo para el otro, pero para el otro no. Lo que me dijo el otro. Bueno, pues a morir. La característica definida de la vida orgánica es que pensamos por nosotros mismos. No hay mucho, no hay mucho. No tienes la juro. Solo割 donneras tu nombre. moneyacağestas pendientes, pero pare useros. ¿Quieres serダ Me ayudó. Has alterado las variables. ¿Qué significa? El crucible me cambió. Creó nuevas posibilidades. Pero no puedo hacerlas suceder. Si hay una nueva solución, debes actuar. Ahora es tu poder destruirnos. Entonces el chiquillo está loco. ¿De qué va él? Pero estén alertados. Los otros también serán destruidos. El crucible no discriminará. Todos los sintéticos serán targetados. Incluso tú eres parte sintético. Eh... ¿Así? Quiero detalles. Como que soy parte sintético. Son las cicatrices, ¿verdad? Si mierda se ha dado cuenta. Tu dispositivo crucible parece ser mayormente intacta. Sin embargo, los efectos de los blasts no serán contra los reapers. Tecnología que te rely on será afectada. Pero los que sobrevivir deberían tener mucha dificultad en reparar el daño. ¿Y longues? ¿Mueren? ¿Todos? Sí. Vaya. Ups. ¿Te cargas robots? Es lo suyo. Bueno, pues... Entonces no hubiera... No gano nada aliándome con ellos. Si pues ahora no lo uso. Me voy a mi casa a exterminarnos. Me enfado y... ¿Qué clase de opción es esa? Por culo. ¿Pero los reapers serán destruidos? Sí. Pero la paz no durará. Es una opción cabrón. Es una opción estúpida. Es una opción estúpida. Es una opción estúpida. Y luego el caos volverá. Hay que haber otro camino. Hay. Puedes usar la energía de los crucibles para descargar el control de los reapers. Vaya. Pero eso no tenía razón. Te has dado cuenta que una opción es roja y otra azul, ¿no? No. Pues esta es azul. El hombre ilusorio es azul. No. O sea, la otra destruirá la roja y la... Esta es azul. Ya. Controlarlos. Al hombre ilusorio es azul. Que destruir. La roja es la que hubiera cogido Anderson. Lo ponía ahí. Pero yo lo puedo. No lo entiendo. ¿Cómo puedo controlar a los reapers si estoy muerto? Así no soy sé para encontrar la forma de hacer las tres cosas a la vez. No he peleado esta guerra para que pudiera descargar todo lo que tengo. Y yo no estoy esperando a ser reemplazado por ti, pero... Sería forzada de aceptarlo. No si lo reconozco de hacerlo. Hay otra solución. Joder, ¿cuántas soluciones de repente? Synthesis. ¿Eh? Y eso es... Esa es la mejor. ¿Eso es posible? Si. ¿Cómo? ¿Nos convertimos todos en Terminator? No hay tiempo más. Pero voy a intentar. Tu energía orgánica. La esencia de quien y lo que eres. Se romperá y luego descargará. ¿Para qué exactamente? La energía de la cruzada, lanzada en este modo, alterará la matriz de toda la vida orgánica en la galaxia. Las orgánicas buscan perfección a través de la tecnología. Las sintéticas buscan perfección a través de la comprensión. Las orgánicas serán perfectas por integrar completamente con la tecnología sintética. Las sintéticas, finalmente, tendrán la comprensión completa de las orgánicas. Esa es la solución ideal. Ahora que sabemos que es posible, es inevitable que alcanzaremos la sintesis. ¿Por qué no puedes hacerlo más rápido? ¿Eso iba a decir? Hemos probado una solución similar en el pasado. Pero siempre ha fallado. ¿Por qué? Porque las orgánicas no estaban listas. No es algo que puede ser forzado. Estás listo. Y lo puedes elegir. Las dos opciones son no. O sea... Todas las veces las dos opciones sean no. ¿Ahora que me van a dar un Quick Time Event? ¿Y qué es? ¿L1, R1 y... Cabezazo al mando? No. ¿Qué más da? Si, son lo mismo. No sé. ¿Por qué no? Los sintéticos ya están parte de ti. ¿Puedes imaginar tu vida sin ellos? Sí. Eso está detrás del punto. Tu tiempo está en el final. Tienes que decidir. ¿Cómo? ¿Cómo? Acabamos con esto de una vez. Hacer alguna de ellas, imagino. Sí. ¿Qué es esto? Bueno, algo tendré que elegir. Pero espérate. A lo mejor... Necesito respuestas concisas. Porque yo le voy a dar alguna de las cosas y ese par va a hacer lo que le salga del rabo, como siempre. No. O sea, tú primero estás eligiendo, pero luego tienes que hacer más cosas turbias. No, bueno. No me lo spoilees, pero por eso... Pero... Vamos a ver. Es la primera vez que estoy viendo. Entonces, no sé qué pensar. Porque el juego me ha enseñado a... Tú vas a elegir cosas. Va a ser generalmente bueno o generalmente malo. Pero luego, a lo mejor esto va a ser como... Usa tu furia contra ellos, Vega. Y vas a elegir relájate tío, que... Sí. No es exacto para nada. Entonces, rechazar otras opciones a lo mejor es... Pues cojo la roja, porque es roja. Y esto es... No sé. Vea... A lo mejor esto es coger la última que ha dicho. Bueno... Tú haz lo que... Esto. Si no hacemos nada, no hacemos nada. Vale, y ahora te mueres. Un momento, espérate. Entonces... ¿Azul o rojo? Ah, y pasillico. Joder, puedes terminar el... Puedes haber recuperado un poco la vida. Puto. Ups. Ehm... Creo que la has liado. Ups. Ups. ¿Qué? Ups. Vaya. Vamos a morir todos. Yo no he sido. ¿Qué ha pasado? Uh. Lo he apagado. Yuuu. Jala. Jajaja. Te has cargado el final. Así haz de que te zurzan. Joder. Le he disparado a gente y eres invencible. ¿Por qué el chiquillo me manda a la mierda? Ehm... ¿Vamos a morir todos? Toma. Si escuchas esto, todavía hay esperanza. Esperanza. Que puedas evitar los mismos errores que hicimos. Llegamos a los Reapers. Pero failedamos a detenerlos. Hicimos todo lo que pudimos. Hicimos el crucible. Pero no funcionó. Hicimos como una galaxia unida. Pero no fue suficiente. Solo espero que la información en esta cápsula sea suficiente para ayudarte antes de ser demasiado tarde. Mi nombre es Dr. Liara Tassoni. Aquí está la reclamación de nuestra guerra con los Reapers. Y ahí tenemos una nueva inteligencia artificial confusa que ayudará a otro protagonista que no se enterará de nada está dentro de tres juegos. ¡Yuuh! ¡Hemos perdido! ¡Bien! ¿Le tengo que tragar los créditos? Creo que sí. No me acuerdo, pero creo que sí. Toma firma en el malo solo por dispararle al chiquillo. O sea, cabrón, rencoroso. Pues es que... Pero si es mi transparente, le atravesan las balas. Da igual. Te ha dicho que él era el este. Es que yo me toca los cojones. Pues ya está. Lo mato y ganamos la guerra. Está claro. Tenía sentido. Toma ya. Bueno, habrá que repetir para hacer algún final de verdad. Manda huevos. Si has superado tres juegos para que dispares al chiquillo. Pues ahora me encabrono y os mato. ¡Gilipollas! ¡Qué joder macho! Vale, nos van a hacer traernos todos los créditos. Eso ya lo he pillado. Ahora la pregunta es... ¿El último punto he guardado? No lo sé. ¿Hay que hacer conversaciones? ¿Hay que hacerlo al hombre ilusorio? Será después del hombre ilusorio, supongo. Porque antes no tenías que elegir tampoco. Edición de vídeo. Y nos vemos con el chiquillo otra vez. Espérate un momento, ¿ok? Ah, mira. No sabía que esto también salía aquí. Eso es una Asari. Ellos han ganado. No, esto es nuevo. Porque han encontrado la baliza de la liada. Ya. Pues son nueva raza. Pero todavía no han luchado la guerra. ¿Puedes decirme otra otra? Por favor. Está tarde, pero... Ok. Es una Asari mía la de ojos. Es una Asari. Sí, la voz parece. Bueno, esta parte tenemos que meterla, supongo. Ojo. Felicidades por haberla liado, parda. Hemos vuelto con el chiquillo al que esta vez no dispararé. No sabía que era. Pero lo miraré inquietantemente. Sí, chan, 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 chan. Bueno. Eh... Controlarlos. Destruirlos. Destruirlos. O jugar a ser dios de forma... Y combinarlos. No, no es... No. O sea, no me voy a combinar con los bichos. O sea, no me voy a combinar con... Además que es imposible combinar las máquinas. No se puede. Es imposible. No, tú piensas que es imposible. Es imposible. Pero sí se puede. Igual que viajar más rápido que la velocidad de la luz, como están haciendo aquí, es imposible. No sé, pero... Yo creo que voy a dispararle... Aunque me sigue extrañando que... Para... Para disparar esto tenemos que dispararle literalmente a una parte de ellos. No me he comprendido todavía cómo funciona esto. Pero bueno, poco a poco. Bueno, puedo disparar desde aquí, ¿no? Tira, tira. Tuso. Tuso. Rompete. Darme un arma mejor. Ah, ahora puedo. Es una caja de fusibles. Una caja de fusibles bien grande. Separa, aléjate, que eso hace pupita. Toma. Soy leyenda. Ahora, es... Por algún motivo Separa dicen que es parte sintético por cuando lo reconstruyeron y eso. O sea que... Separa hace... Cataplum, flum, flum. Pero bueno... Es una lástima. Me están dando de aquí. Logros como si no hubiera mañana. No hay una lástima. No hay una lástima. Ahora, es una lástima. No hay una lástima. Si no hay una lástima, no hay una lástima. Vean unselo. En八つ, lo es. Se acercan. Unselo a un helado de aquí. Alejandro. Lo hemos detalle de aquí. Coño No se ve que la ciudad era podía hacer eso Siempre, siempre, siempre ahí al último, si no a huir con la explosión de fondo Oye, rojo La noche suele pasar por no pensar en posibles eventualidades y coger una puñetera C4 fiable de toda la puta vida Decir, espera chiquillo, planto esto y me voy Luego ya, ya, esto lo ateo, confía en mí, yo lo ateo un poco en otro remoto y se acaba Porque ese par lo han matado por el efecto dramático barato, barato Ya, así rojo, no lo entiendo Porque en la otra opción, en la opción esa azul Es también, ah, pues sacrificas tu existencia, no sé qué Y se van, sí Los controlas tú y haces que se vayan Pero tu vida probablemente se vuelva mucho más aburrida Oye, sí, hola, roja Un momento, ¿sabes quién yo creo que es? ¿Jacob? No, no Ah, el... Cortés Cortés Me cago en su puta madre, yo que pensaba que estaba muerto el peor final de la historia Es Esteban Normal que diga la gente que el final es una mierda No me extraña, ahora lo entiendo todo Dios, Lazar Yadion, ¿a dónde está apuntando? ¿Qué más da? Al que le haya dado lo ha dejado reventado Uy Ah, ah Ah, vale, tiene sentido Si matan los segadores, pásalo Matan los segadores, pásalo Dios, va... Pero es que mira lo que hace Ya, 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 ya Si nos cargamos todos los relés de masa ¿Cómo viajan entre sistemas? Vale ¿Cómo? Ahí está la cuestión Vale, momento Un momento Y... ¿La Normandía dónde ha ido? ¿Por qué? Luego lo verás Ah, se ve incluso Vale, vale, no, no Pensaba que lo iban a dejar así Eh... Pero ya no puedes viajar Pero han jodido las comunicaciones a nivel exagerado Ya no puedes intercambiarte entre galaxias Se han vuelto a la edad de piedra... De... Pre... 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 Pre-LED Pre-LED de masa Entonces... Más le vale que tengan los diseños por ahí en algún sitio Porque si no se las van a ver putas Por eso él me lo pregunté yo también Así ya, pues a lo mejor los podemos volver a construir Oye, ¿Ese no es Rie? Sí, el hermano Pero si murió No Se los comió la foz de estrelladora Vaya que no A ver, vale Vaya que no A lo mejor a lo que se parecen Bueno, también puede ser Estoy seguro Eso no es la foz de estrelladora Vamos Así no es Oye, tío Pero en serio ¿Quieres apartarte hacia el lado? Tío Deberías estar A muerto Separ Deprime Tep No te flipes Si no Tengo que huir Tengo que huir En el último segundo Es lo que él hubiera querido Vaya que sí En hoy ¿Dónde coño es la Normandía? ¿La ha estrellado? ¿Es la Normandía? Sí Vale Me lo estaba temiendo Vale Y si estos han tenido que huir Por los pelos machos ¿El resto de gente también? No Las naves han ido antes Ah, vale El resto de naves No son estúpidas Bien Te han lucido, Joker Si yo cada vez camina mejor Tío Este tío Ya no Es un planeta random Sí, pero ya me dirás Cómo salen de ahí Ahí le has dado Ya me dirás Hemos condenado Toda la tripulación Sobre todo a esta Que como se quita la máscara Muere Me parece que lo de irse a su planeta natal Descartado Hemos jodido los relés de masa Pero se han podido construir La llave esta espacial Supongo que tendrán los planos Siempre ha quedado guay Siempre ha quedado guay Y ahora dinosaurios Coño Giro del argumento Para el 4 Sobrevive con la antigua tripulación En el planeta hostil Hostia, estaría Extraño Esto ya es parte del final extendido Guay La guerra está terminada Los reapers han sido derrotados Contra todas las probabilidades Y en el frente de la mayor amenaza Que esta galaxia se ha conocido Hemos sobrevivido Hemos sufrido Hemos sufrido muchas piernas Los relays son severamente dañados Pero ganamos Claro, si le pones superglue Y ya está arreglado Esta victoria De todos de nosotros Cada hombre Madre y niño Cada superación En todo el mundo Samurai la hija El otro así Puta madre Muchos Krogan Hicieron falta para ganar Esa no es Bacara ¿Qué hace con Rimm? No, será otra Los Krogan Están reconstruidos Esa es la antigua ciudad Y que nos hemos cargado Al final Después de salvarlos Sí Eso también nos lo hemos cargado Esa es la antigua ciudad Vale, eso ya explica los relays de masaje Más vale que se den prisa Porque no es maldía Nosos mundos Nosos mundos Nosos flores y defensa Todo esto Y más Y más Y juntos Podemos construir un futuro Un futuro más grande Que cualquier uno de nosotros Podría imaginar Reconstruiría eso Un futuro más grande Un futuro más grande Por los sacrificios De los que han jugado Y murió Con nosotros Un futuro más grande Y nadie se verá Y nadie se verá Están poniendo la placa ¿Verdad? Vale Y nadie se verá Y mientras todavía tenemos Muchos desafíos Ahead de nosotros Podemos enfrentarlos juntos Y nos honremos a los que murieron Para darnos ese futuro Que coja que ya te digo yo Haciendo nada Llevándose la gloria Mira pero ese jefe hace Que le den por culo macho Más jefe hace era el negro Ah bien Saben despegar Menos mal Diego se ha encargado a Normandie Y se quedan ahí atrapados Forever Pero el traje este mola macho Eso sí que me ha detrás Ese está guay Y las dos lunas siempre Son importantes Oh no Lo has conseguido Pablo ¿Qué? ¿Qué? A darlo verás Eh ¿Qué? ¿Serás el cadáver de Separ? Sí Moviéndose No siendo un cadáver Sí Joder macho No hay dios que lo mate Ese es el final bueno Ese es el final bueno bueno Yuuu O sea Separ sobrevive Qué desgraciado Hijo de puta Se ha molado un huevo así Se ve colgando a Islas Estar en el 7 Y hace así Ah coño así Qué pesadilla Si haces el final malo Pero Es no sobrevive Esa escena no te sale Uuuu ¿Te ha molado o qué? No está tan mal Ah que no Pero a lo mejor es cosa del final extendido Porque si piensas hasta antes del final extendido Ya bueno se queda un poco corto Se queda un poco no explican puta mierda Además que no se ve la normandía despegando Ya es como Los hemos dejado aquí atrapados Lo que pensabas Porque tú piensas Vale se han cargado los relés No hay contracción de nada Y la normandía está tapada en un planeta Así pues La hemos liado parda Ah Entonces No sé Hombre Lo deseo por así Ah Es Tramero Claro porque Es tramero Vale pero esto me da Es que Es la El final azul es lo mismo Pero con explosión azul Y los segadores viven O sea se van Hacen la normandía Ah hay explosión Y se van Si hay explosión azul Y los relés también se destruyen Joder que ganas de destruir relés Es lo mismo pero no azul Ah Vale Y que no Y la otra idea de fusión La de fusión es cuando se han visto todas las razas así Como en pegatina Se ven como Se ven como con circuitos Con circuitos Y se ven a los Gezi y a los Cuarianos También que no se ha visto así juntos Construyendo nuevas ciudades O sea Guay Lo de Gezi y los Cuarianos Que los he unido para luego matarlos Ha sido un poco un golpe bajo Pero bueno Por eso es que la opción del medio es la más completa Ya 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 Pero es que tío Estás cargado ahí días y fútbol Lo del futuro digital este de fusión humano-robot No me gusta macho Hombre yo espero que no metan eso en el Si hacen un juego Eso es lo que Me abre más preguntas El puñetero final ¿Por qué? Por el 4 Porque ¿Cómo van a hacer ¿Cómo van a hacer continuación? Macho Ya es que es lo primero O sea ¿Cómo cojones hacen Vale No ¿Cómo hacen continuación sin tener en cuenta este juego? Porque creo que dijeron O a lo mejor me lo he inventado yo O a lo mejor cambiaron de opinión Que no hacía falta Tener partida guardada del 3 Ni nada así Bueno no hace falta tener partida guardada de ninguna anterior Para jugar a este Pero Pero el juego toma algunas decisiones por ti Pero yo creo que Pero Creo que decían como que Lo que habías hecho en el 3 No iba a importar Como demonios no va a importar Ya por eso Es O matas a los Gez O los dejan vivir O matas a los cuarianos Y luego matas a los Gez también Sí O O viven los dos Pero hay fusión de especies O sea Lo de la fusión de especies es algo importante Macho Sí sí Porque es el final más completo Lo de tener circuitos Y tal Es el final más completo que hay Guau Eso va a ser bizarro Como lo hagan Por eso es que No lo han dejado claro Pero a la gente con circuitería por ahí Si pagué la mitad del dinero que tenía en el Mass Effect 2 Nada más que para quitarme las cicatrices Voy a ir por ahí con circuitos Ahí Tú 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 Sí Son como circuitos y ven brillando así Es Tú Macho No Por Dios Y Es que no sé Es que me abre preguntas para él Te voy a abrir preguntas para el siguiente Porque no sé lo que van a hacer Pero al final mola O sea Al final está bien Está bien Pero si dices que luego Los otros finales son El azul es lo mismo Básicamente lo mismo Pero cambian un par de cosas De lo que ocurre en el futuro Está Está bien Pero Pero La clave va a ser ¿Qué van a hacer en el 4? Por eso Pero es que claro También se estaba hablando Cuando estaban desarrollando el 4 Sí O cuando están Porque están en ello todavía Están Con los guiones Salió que no sé quién Del guionista de este Y va a estar En el En el siguiente también Yo no Bueno Mass Effect 4 seguro que no se va a llamar Estoy seguro Porque Lo único Seguro es que no va a ser con Separ Ya Por mucho que aquí sobreviva Y lo pueden reconstruir Seguramente Porque ya no sea la primera vez Que lo han reconstruido Pero es que puede ser una historia alternativa En la línea Pero os dijeron ¿Qué queréis? ¿Que sea antes O después? Ya Porque también puede ser en el mismo Antes o después ya Justo Lo único que nos quita Es que sea a la vez Antes no va a ser Yo creo que antes no le interesa El problema es Que si no lo hacen antes ¿Qué coño hacen? Porque a mí no me gustaría Que fuera antes Porque lo de antes Me importa una puta mierda Claro no es que antes No le interesa a nadie Me importa más Porque seguro que si lo hacen antes Quitan razas No Si lo hacen Como que quitan razas Porque a lo mejor Solo ves a los turianos Y a los hombres hormiga Ni siquiera llegas a ver Asaris o Krogans No pero a lo mejor Puede ser Puede ser antes Pero después de la guerra de contacto ¿Contacto? Que no lo sé Pueden hacer tantas cosas O sea Lo suyo es después Antes la podrían hacer Después de la guerra de contacto Cuando ya estás en la ciudadela Y ya puedes hacer el mongo por ahí Y te inventas a un enemigo Te inventas una rebelión En no sé dónde mierdas Y ya tienes historia Ahí puedes tirar Pero Si lo haces después Todo esto es que tiene que influir Todo esto tiene que influir Por cojones Si no la gente se va a cabrear Digo yo Pues ya se cabreó con este final Es que estaría muy currado Que tuviera que ver algo De tus acciones del 3 Era como Era como No importa lo que hagas Porque imagino yo que eso El final es similar y Muere Separ Porque imagino que en la otra opción Morirá Separ de alguna puta forma Muere Separ Imagino que es porque muere Separ Porque sí Aunque luego No muere Sí Muere pero no muere Imagino que si en el final extendido Muere por huevos para todo el mundo No También está la opción Si en el final extendido También salía Separ así Ah No he muerto Sí, sí, sí Eso no tiene que ver Ah, vale Al final extendido Un poco la explicación Que te sale Sí, no Pero Han reconstruido tu chanca Hombre la explicación esa Me parece una buena explicación Sí, claro Al final extendido Me parece bueno Si en el final extendido Vale Es flojo Pero con el final extendido Me parece Me explican Que va a pasar después Pero claro La única pega Que le veo yo ahora Es lo de Y después qué O sea no Y en el siguiente juego Qué va a pasar Que esa es la trama Es la incógnita Porque ese final Hubiera sido de otra forma Pero no Es que aún así Aunque el final Hubiera sido de otra forma Muy de otra forma Tenía que ser Para que no Como para que no surjan dudas De que en el 4 O en el siguiente ¿Qué? Ahí está El kit de la cuestión Vamos Me han dejado Con el culo torcido En ese aspecto Es la gran pregunta A ver qué hacen Sí Al final nada más Que con la tontería Nos hemos chupado Todos los créditos Los iba a dejar De todas formas Pero yo pensando Y bueno ¿Y esto? ¿Qué mierdas van a hacer? Porque ya me lo preguntaba antes Pero ahora más todavía Ahora que sé Lo que pasa al final Más todavía No sé Más F3 Espérate ¿Hay algo después? Sí Malditos A ver Ya no es un Nasari ¿Qué cojo? Ah, son chiquillos Y hombres Un día Un día Mi querido ¿Qué será ahí? ¿Qué será? Lo que puedes imaginar Nuestra galaxia Tiene millones de estrellas Cada de esas estrellas Podría tener Muchas mundos Cada mundos Podría ser Home A diferente Forma de vida Y cada vida Es una historia Es una historia ¿Esa no es la voz De alguno de los personajes Importantes? Conte una otra historia Sobre el Shepard Está muy tarde Pero Ok ¿De quién es esa voz? La gente ha lucrado Mucho sobre De quién es la voz Y dicen que es de Joker No, no, no Pero esa voz Es de algún personaje Dicen que es Joker De mayor Porque como le he contado La historia de ese par Pero no le ha dicho Hace muchos años Yo imagino que La gente dice Que es de Joker Que ese tío es Joker Con un hijo suyo O algo así No sé ¿Qué es lo más probable? A mí me suena ¿Sabes a quién? A quien quiera ser Que doble Al ¿Zaid? No Al hombre ilusorio Me suena un huevo A la voz del hombre ilusorio Es parecida Pero poniendo otra voz Bueno eso Esto ha sido más F3 Y ahora estoy Piquet Así que Pero bueno Eso también mola Como en el final malo Encuentra la baliza Y está una serie Y un chiquillo humano Diciendo Ah pues los datos Que tenemos de la baliza ¿Pero el chiquillo humano seguro? Sí Pero podría ser Un chiquillo de otra raza En el otro final Parecía humano En el final de dispararle A la inteligencia artificial Que es como Que siempre es una buena idea Sí Pero esto también Vale La otra opción La puede hacer en el futuro Pero muy en el futuro Y que Y que Vale A ver Digamos Contras a los segadores Y se van Pero luego se par Por algún motivo Le da por ahí Y termina todas las razas Y empieza un nuevo ciclo Posibilidad Fusionas a las razas No No sé qué mierda pasa Si fusionas a las razas Y si lo destruyes El chiquillo te dice Puede ser que se repita el ciclo Porque los Construyen robots otra vez Y alían parda a los robots Pero claro Ya no hay segadores Pero eso pareciera Totalmente humanos Claro Porque aunque se repita el ciclo Ya no hay segadores Que vengan al día Ya pero ya sería un poco más Matan a todos Matan a sus creadores Pero a lo mejor No pero a lo mejor Vale No hay segadores Pero qué pasa Los segadores los crearon La primera raza Sí Entonces a lo mejor Pues en lugar de segadores Hay segaguez Voladores Gigantes Matando todo Pero básicamente es lo mismo Así que No sé Bueno lo del 4 Vamos a dejarlo Vamos a cortar aquí Esto es Mass Effect 3 No sé No me aparece Todo mal al final Explicarme por qué Todo el mundo lo critica tanto Ya lo buscaré Ya podré ver Todas las cosas Que he intentado evitar Todo este puto tiempo No sabéis lo difícil Que es buscar imágenes Y cosas del Mass Effect 3 Sin chuparte Spoiler del final Con su puta madre Interna Y sus múltiples ventajas Bueno Nos vemos En otra Vídeo Serie Cosa Y con Juanpe Como continuamos Borderlands 2 Si sacan el delce Un día De estos Sí Próximamente Venga Hasta luego Hasta luego Próximo